Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias a los que están en sintonía desde cualquier parte del mundo. En el día de ayer hubo la emisión de tres documentos, yo creo que son documentos que refieren un mismo núcleo parecido, que acompaña un mismo proceso porque son entidades de la Iglesia Católica. Hubo un documento de la conferencia del Episcopado Dominicano que llamó a la cordura y dice la conferencia del Episcopado Dominicano que el tema del canal que se construye en Juana Méndez no debe ser un motivo de confrontación, sino más bien que debe abrirse un camino para el diálogo y la paz. Ayer era el Día Mundial de la Paz y los obispos estaban abogando por eso. La conferencia del Episcopado Dominicano es, digamos, la cúpula jerárquica de la Iglesia. Son todos los obispos reunidos en un mismo organismo que emite un comunicado. Siempre lo hacen en enero para el Día de la Virgen, lo hacen en febrero para las fechas patrias, lo hacen, qué sé yo, en Navidad, a veces, rara vez en temas puntuales. Ahora decían una exclusión. Y de ahí que ustedes noten que este documento tiene una importancia muy relevante porque los obispos no suelen ser muy dadivosos en comunicado. Ellos hablan en enero, hablan el 27 de febrero y hablan, no recuerdo la fecha exacta, pero es terminando el año, ya. Puntualmente, si surge un tema, los obispos emiten una carta. Las cartas de los obispos en nuestro país juegan un rol histórico todo el tiempo y como que no se puede pensar que una carta emitida por la conferencia del Episcopado Dominicano se quede al margen. Todo el mundo la oye, la escucha y está ahí. Por lo que representa la Iglesia Católica y todas las dioses, porque es todas las dioses juntas representadas por estos ciudadanos, por estos prelados que dicen, vamos a dar un mensaje. Y en este caso le dieron un mensaje diciendo, mire, estamos regresándole a la Virgen y a Dios por la cordura, por el juicio, básicamente. Paz y diálogo, piden los obispos. De otro lado, hubo otro documento. Este es de una comisión de la Cóndor. Le voy a explicar primero, antes de poner el documento, que es la Cóndor. La Cóndor es la Conferencia Dominicana de Religiosos y Religiosas. Muchos de ustedes conocen, entonces si yo le menciono a los hermanos de la Sáenz, ustedes lo conocen. Si yo le menciono a los jesuitas, ustedes lo conocen. Si le menciono a los dominicos, ustedes lo conocen. Si le menciono a las mercedarias, ustedes le conocen. A las del Cardenal Sánchez, ustedes la conocen. A las hijas de María Auxiliadora, ustedes la conocen. Si yo abro los micrófonos aquí y le pregunto a ustedes, ¿qué monja ustedes conocen? Ustedes me van a decir. Si yo abro los micrófonos aquí y pregunto, ¿qué sacerdote de una congregación ustedes conocen? Ustedes conocen. Porque están en todas partes de hace muchos años, no desde ahora, sino siempre, o con un colegio, o una escuela. Usted se va y dice, ah, bueno, por el colegio, que ya el colegio lo yola, o el Politécnico lo yola, o tengo aquí el colegio de la SAI, o tengo fe y alegría. Entonces, todo el mundo, por esas características, del aporte que hacen, en términos, por ejemplo, educativos, y mucho antes, en los hospitales públicos, porque hubo una época en que las religiosas también estuvieron en los hospitales, o tienen pequeños centros de salud, o están en las labores pastorales. Pero digamos que las labores pastorales se encuentran con quién, con la gente que va a la iglesia, que es parte, pero en sus labores sociales se encuentran con todo el mundo. O sea, no están exclusivamente dedicadas a gente que diga, pasa por aquí, tú eres católico. Sí, no, ellos trabajan, tienen un colegio, ustedes no le preguntan, ah, usted tiene que ser católico. No, mucha gente manda a sus hijos y estudia en un colegio católico, aunque los padres no sean católicos. Yo estudié en un colegio católico y recuerdo que había un joven que era testigo de Jehová. Y un día dijo, mire, yo soy testigo de Jehová, yo cuando rezan aquí, yo no quiero rezar. Y la profesora que vi en ese momento le dijo, no, mío, tú tranquilo, no estás obligado. Esas cosas pasan. Entonces, eso hace que el radio de acción sea más amplio porque tienen labores sociales que no son destinados solo a los peligreses de su congregación, sino a mucha gente que reconoce sobre todo que los colegios católicos, cuando pasa un niño o una niña, sale con una educación de calidad, que son de los más competitivos del país, que ustedes pueden encontrar, colegios pobres, con tantos recursos, sin embargo, con una manera y una forma y sobre todo la manera en que esos muchachos se comportan, o no se reciben una educación integral. Y de ese modo conocemos las congregaciones. Esas congregaciones juntas tienen una entidad, tienen superiores, cada congregación tiene un superior, porque se ríen en términos disciplinarios, y esos superiores juntos, cuando se juntan todos, en nuestro país llegó a haber casi 100 congregaciones, eso se llama Cóndor, la Conferencia Dominicana de Religiosos y Religiosas, que agrupa a todos los superiores de esas congregaciones. De ahí que ustedes puedan entender la importancia, estamos hablando de gente que representa un cuerpo, casi el cuerpo de la iglesia, están los dioses sanos por otro lado, pero es de mucha actividad e influencia. Esos se reunieron, una comisión de la Cóndor, y emitió el comunicado que les presento aquí. No es demasiado, ustedes no lo van a encontrar en todos los medios, porque no necesariamente llegó a todos, ni le conocen, pero ellos quieren, aquí dicen, en continuidad con los pronunciamientos de la Compañía de Jesús, el 9 de septiembre del 2023, y de la Conferencia Episcopal Haitiana, el 14 de septiembre, y de tantos actores, parece que cuando hicieron este documento, todavía la Conferencia del Episcopal Dominicano no se había pronunciado, pero básicamente, están haciendo referencia a las situaciones, que son cíclicas, dicen ellos, en el tema de Dajabón, y de toda esta dificultad que hay con Haití. Dice que esas dificultades no se viven desde ahora, sino que se han vivido también en el pasado, y que se trata de hacer resonar, dicen los obispos haitianos, el grito de todo un pueblo ante el abandono. Entonces, ahí se refiere específicamente a la situación del pueblo haitiano, ¿verdad? Pero, con respecto a las relaciones, el punto número 3, dice que debe deprimar el diálogo en todas nuestras decisiones y actuaciones, que al tomar una decisión, como la de cerrar la frontera, ellos se la cuestionan porque creen que hace daño y especifican los daños, y dicen que, y se refieren a algo que los obispos, en su carta pastoral de ayer, también se refieren, que son a los videos y al paseo del odio, porque ahora cualquiera insulta en las redes sociales y lo pasea. Antes, cuando usted iba a decirle a otro una mala palabra, usted la decía bajito, para que su mamá no lo escuchara, para que la persona que lo respeten, lo sigan respetando, y usted disimulaba, y dice, tú no sabes, tú no conoces a fulano, fulano es malapalabroso. Ahora se pasea en las redes, la gente pasea el odio en las redes, y eso nos hace un daño terrible, sobre todo si se estimula, y si pueden venir unos choferes, y decir, no importa que tengan papeles, yo no los monto, y el gobierno no dice nada. Eso es. Y ellos se están llamando al tema de las redes, que en este tema es como que se prende, porque eso está en el estómago, se prende. Ese es el comunicado de la Cóndor. Ahora, tengo otro comunicado también, que lo recibí esta madrugada, me lo compartía, y vengan conmigo un sacerdote, desde el Ceibo. El Ceibo es mi provincia, y desde allá, yo conozco el trabajo que hacen los dominicos y las dominicas, porque, de hecho, esa fue parte de mi vida. Yo estudié en el colegio Nuestra Señora de Rosario, que es el colegio de las monjas en el Ceibo, todo el mundo le conoce, que es un colegio serio de generación en generación. Todo el que tiene más de mi edad, incluso, sabe que esas monjas que están ahí, algunas se mueren en silencio. Yo fui al entierro de una de las hermanas, aquí lo referí, que hubo un problema al momento de sepultarla, en silencio. O sea, hay gente que vive su vida y se va en silencio, sirviéndole a tantísima gente, que da su vida por los otros, que hicieron de su vida, porque todo el que conoce a las monjas del Ceibo, saben que esas mujeres no han hecho otra cosa en su vida, que trabajar y rezar. Trabajar con los jóvenes, acompañar a los jóvenes, y muchas de nuestras vidas, quizás incluso la mía, no fuera lo que es hoy, si las dominicas no hubiesen estado presente. Incidieron con el proceso educativo que tuvimos posibilidad de tener en el trayecto de muchas vidas, de muchos niños y niñas de esa comunidad. Es muy raro que usted la vea en nada, público hablando. Hoy han decidido hablar, como hicieron los obispos, que rompieron la tradición de hablar en determinadas fechas. Y estos de la Cóndor, que tampoco son gente de estar en el medio, en este mundo tan bullicioso ahora, donde la gente todo el tiempo está mostrando algo. Pues, no es algo que viene de alguien que no tiene nada que mostrar, sino de gente que lo único que tiene es trabajo. Las misioneras dominicas y los dominicos, que le conocemos y parte de nuestra historia, nuestra ciudad, Santo Domingo, su nombre se vincula exactamente a esta orden, una congregación que llegó aquí desde el principio mismo, tras el descubrimiento que fue la cuna de Fray Antón de Montesinos. Ahí lo tenemos en el malecón, señalando con el dedo y diciendo, ¿acaso no son estos hombres? ¿No están ustedes obligados a amarlos y a respetarlos como ustedes mismos? Las preguntas fundamentales de Fray Antón de Montesinos eran en torno a si unas personas, una gente que encontraron aquí eran o no gente. Habían dudas. Se realizaron debates, debates internacionales, de si los indígenas eran o no gente. Y Fray Antón de Montesinos se para y dice, estos son gentes, son hombres. Y la colonia, los que gobernaban, se pusieron como el diandre, con Montesinos y con toda la comunidad. Y ellos se reunieron en la comunidad y dijeron, vamos a repetir este mensaje, el sermón de Adviento, de 1511. Y repiten, en la próxima misa, le dicen, tiene que recogerlo antes, no puedes. Tienen que decir que lo que ustedes se equivocaron, que esto fue un sueño. Y dijo, andando tranquilos, nosotros vamos. Y vino con una humilía más fuerte, en la siguiente humilía. Bueno, lo sacaron de aquí y esa es la historia de los frailes dominicos, que está ahí, que nosotros lo aprendemos. En ese tiempo, el mensaje que ellos daban, ustedes creen que era cómodo para los que gobernaban. Quizás el mensaje que den hoy tampoco sea cómodo. Ellos nunca han andado buscando la manera de estar acomodándose a los que tienen el poder. Este es un mensaje incómodo. Tiene que existir en la sociedad, gente que dé los mensajes incómodos. Porque a veces parecemos que todos vamos convencidos de que esto no son gente. Podría ocurrir entonces, pero nos ocurre ahora o qué. Lo que pasó en el Seibo es muy grave. Entonces eso no puede pasar. Y ellos, que rara vez hablan desde la comunidad de los dominicos y las dominicas del Seibo, le comunican a ustedes, a este país y a las autoridades de este país, lo que ocurrió la madrugada del pasado martes. Vamos a leer ese comunicado, señor director íntegro, de los misioneros y misioneras dominicas y de los laicos que la acompañan en la provincia del Seibo. Miramos el documento, por favor. Ahí está el documento comunicado de las misioneras dominicas de Rosario, la fraternidad de laicos y laicas dominicos y los frailes dominicos sobre las repatriaciones abusivas. Dice, como misioneras dominicas de Rosario, fraternidad de laicos y laicas, frailes dominicos en el Seibo, nos sentimos urgidos de pronunciar un llamado, un llamado a la conciencia como ciudadanos de una misma humanidad y como cristianos que creemos en un mismo Dios. Dice, como ciudadanos de una misma humanidad, o sea, independientemente de donde seas, denunciamos que se están cometiendo atropellos de instancias gubernamentales como en la dirección de migración que en conocimiento o no de sus autoridades el pasado lunes 18 de septiembre en la madrugada irrumpieron en las casas de familias en los batalles del Seibo, las subieron violentamente en camiones y fueron llevadas al centro de detención de Jaina vulnerando sus derechos. Desde las 2 de la mañana de la madrugada tumbaron las puertas de las casas, sacaron adultos y menores, algunos semidesnudos porque no se les permitió recoger sus pertenencias ni vestirse. Fueron golpeados y amenazados si grababan o pedían ser escuchados. Registraron sus pertenencias y les robaron porque no tiene otro calificativo, dinero, celulares y cualquier otro objeto de valor. No les solicitaron documentación para identificarse. Si le presentaban documentación se la rompían o votaban haciendo caso omiso a las evidencias que presentaban sobre la condición migratoria de unos o la identidad dominicana de otros. Hubo casos de personas con su cédula dominicana que fueron llevados a Jaina aún habiendo presentado su identificación y que luego al día siguiente los familiares lograron sacar de allí presentando las mismas evidencias. La violencia y el abuso de las autoridades, de los agentes de migración que llegaron allí no es justificable bajo ningún concepto. Existen acuerdos sobre los mecanismos de repatriación firmados entre autoridades de República Dominicana y Haití donde se comprometen entre otras cosas a no realizar repatriaciones durante horas de la noche. Igualmente durante los domingos y días feriales. Feriados, no nos oponemos a las debidas acciones de control migratorio siempre y cuando se respete el derecho de la persona y no se vulnera el derecho a identificarse debidamente. Pedimos a las autoridades que ejerzan su función si caeran acciones abusivas que estigmatizan a las personas por su color de piel, su nacionalidad, condición migratoria o económica. Como familia dominica, predicadora de la verdad, no podemos silenciar estos abusos y al mismo tiempo queremos recordar la necesidad de ser prójimo de nuestros hermanos cuando lo necesitan independientemente de su procedencia. Hacemos un llamado a la serenidad, a la solidaridad, a no caer en generalizaciones, prejuicios o falsas noticias que nos hacen enfrentarnos como naciones. Este es el mensaje que quizás es incómodo para algunos porque es que hay un momento en que parece que nos ponemos todos de acuerdo que debe ser de una manera, las cosas se pueden hacer pero hay maneras. Incluso, ¿qué pasa en nuestras familias cuando el papá está corriendo a un hijo y viene le da un garrotazo y le dice, espérate, tú lo puedes corregir pero esta no es la forma, esta no es la forma, se corrige pero no deja un garrotazo. Esto pasa en nuestra familia y entonces así mismo pasa en la sociedad decir, usted quiere hacer esto pero esta no es la manera. Yo les presento el caso de un señor que tiene casi 50 años que fue traído a República Dominicana en los acuerdos que firmaba el gobierno dominicano y el gobierno de Haití a trabajar la caña de azúcar. Según los datos del Ministerio de Interior y Policía su anterior titular dijo alguna vez Monchi Fadul que cuando fueron a registrar alguno de los cañeros en el sistema de regularización resulta que la mayoría de ellos no tenían huellas dactilares. Habían perdido las huellas en los cañaverales. Este señor que es una de esas gentes que llegó a este país a trabajar hace más de 50 años nunca, nunca regresó a Haití. Es un hombre enfermo que tiene familia fue subido en el Seibo en la comunidad de La Higuera o en uno de estos batalles a un camión y hoy se supone ya debe estar repatriado a Haití. Su familia teme que no soporte eso y nos decían desde el Seibo que lo más probable es que muera porque es un señor que no tiene la manera de defenderse. Yo les pregunto ¿es lo mismo una persona que es traficada hoy en un carro que es traída y que ustedes saben que hay negocio a alguien que fue traído por el gobierno dominicano y el gobierno haitiano que trabajó la caña y que perdió las huellas dactilares en los cañaverales? Eso no parece justo aunque esa verdad se incómoda. Entonces al gobierno hay que decirle que esto se está haciendo. Alguien tiene que decírselo. Los dominicos y las dominicas del Seibo se han animado a decírselo y es gente que como les repito nunca han buscado cámara a ustedes les consta. Es muy raro escuchar a una monja hablando en televisión de otra cosa que no sea su trabajo y nunca trabajan para sí mismas trabajan siempre para los demás. Así que yo creo que ellas más que nadie tienen la autoridad para decirle a este gobierno que revise la forma en que está procediendo porque es la misma gente que al final del día va y se come la hostia más grande que esos mismos curas distribuyen en el momento de la Eucaristía se dicen cristianos y eso no puede ser. Vamos a ir a la pausa regresamos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!